Más hermosa que un lucero De sangre fina y bonita Voy a cantar un corrido A la llego a la estrellita Donde quiera que ha corrido Ha salido favorita Vengo como el pensamiento A la llego 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 Gas A la llego 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 En un pueblo de Coahuila Está la cuadra baraja Les contaré yo la llego a 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 la llego La trajeron A la llego 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 a la llego